El pasado sábado 18, Gallos del Deportivo San Pedro visitaron al cuadro de Huehueteco, consiguiendo un valioso empate en la primera jornada. El funcionamiento de los sanpedranos fue resaltable. Creo que Cubías ya levantó bastante su nivel. Creo que los compañeros que vinieron, vinieron a empujar también. Creo que el trabajo, el cuerpo técnico ha sido bastante bien. Como te das cuenta, nos faltan también algunos jugadores, pero creo que ahorita, con lo que tenemos, vamos a luchar hasta el final. Vamos a ser guerreros. Creo que no tenemos nombres, pero sí hombres. Vamos a luchar hasta el final y esperamos darle esa satisfacción al pueblo de San Pedro y esperamos allá en casa que se queden los tres puntos. Sí, claro que sí. Creo que recién se lo decía a un colega que la diferencia del Cubilla de la apertura con el Clausura fue que ahora hice pretemporada, ahora hice una preparación física. En la apertura vine de dos meses sin entrenar y bueno, gracias a Dios. Debutamos hoy un torneo con un punto de visita. Se me dio la bendición tan linda que es el gol, que es anotar como para el delantero. Y bueno, también en la apertura de visita sacamos un punto solo y hoy en la primera fecha ya sacamos un punto. Este resultado genera confianza al grupo y a cuerpo técnico que de a poco va encontrando el equipo que necesita para este torneo Clausura. Vamos a ir paso a pasito, no podemos venderle humo a la gente, yo creo que el que venda que va a ser campeón es una farsa, eso se va a ir construyendo partido tras partido. Y hoy dimos una muestra de que el equipo si se faja así afuera, que es lo que hay que mejorar, va a estar para cosas grandes. Recuérdese que el equipo apenas ganó un punto en el torneo anterior de visita, hoy ya ganamos uno de entrada y ojalá podamos ganar más y ganarlo de adentro para que el equipo pueda aspirar a cosas grandes. Esta semana será importante concluir con un buen trabajo y así preparar el próximo Compromiso de los Gallos el día domingo, cuando se reciba la visita del Puerto de San José. ¡Gracias!